Los defensores de los derechos de las mujeres para abortar lograron hoy una importante victoria. La Corte Suprema de Justicia pronunció hoy un fallo que elimina las restricciones al aborto en Texas. Así es Luis Carlos, la decisión tendrá un impacto especial en las mujeres hispanas en edad reproductiva ya que son mayoría en ese estado. Cristina Londoño tiene los detalles. Con abrazos, saltos y bailes, defensores del derecho al aborto recibieron la decisión de la Corte Suprema. Vamos a poder seguir ofreciendo el cuidado integral que hemos ofrecido por tantos años sin ese miedo a que nos cierren. La ley de Texas, eliminada por el tribunal, exigía que las clínicas de aborto estuvieran equipadas como centros de cirugías ambulatorias y que los médicos estuvieran afiliados a un hospital cercano. La ley que nosotros estábamos peleando por era diseñada para la seguridad y para la salud de todas las mujeres. Los magistrados determinaron lo contrario, que la ley del 2013 impone un obstáculo sustancial a las mujeres que buscan abortar y constituye una carga indebida sobre su derecho constitucional de hacerlo. Mientras estuvo en vigor el número de clínicas que practicaban abortos en Texas disminuyó de 42 a 19 y otras 9 estaban a punto de cerrar, afectando según activistas de manera desproporcionada a unas 2 millones y medio de mujeres hispanas en edad reproductiva en ese estado. Por lo que estábamos peleando era por las mujeres de bajos ingresos, las mujeres latinas que son muy grande parte de esa población que no tiene acceso a los servicios médicos de otra forma. Según Rodríguez, casi la mitad de las pacientes de estas clínicas que ofrecen todo tipo de servicios reproductivos en California son hispanas. El aborto es legal en Estados Unidos desde hace 40 años. Sin embargo, activistas de ambos lados reconocen que este podría ser solo un round más de una pelea con tantas pasiones y motivaciones de por medio que quizás no acabe nunca. Laura Reyes le brinda apoyo y opciones distintas al aborto a mujeres hispanas de bajos recursos. Luchan por el derecho de la mujer, pero ¿dónde está el derecho de las mujercitas que abortan? ¿Qué son abortadas todos los días en las clínicas? Reyes, al igual que las defensoras de los derechos de la mujer, prometen seguir peleando. En San José, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.